Ponemos 120 y le ponemos el 5, ya. A ver, un número que por 5 me dé casi cansado. Sería 5 por 2, 5 por 2, 10. Le restamos y aquí sería el 0 y el 2. Bajamos la siguiente cifra. Un número multiplicado que me dé 20 es 5 por 4. 5 por 4 me da 20. Y daría 0, 0, 0. Y aquí daría 24. Ya, aquí está 24, ya. Ahora 120 dividido. 120, aquí ponemos 120 dividido para 3. 3 por 4, 12. Entonces, ponemos aquí el 4, aquí ponemos el 2. Y ya, aquí sería 0. Le bajamos la siguiente cifra. Y entonces, como le bajamos la siguiente cifra, sería 0 mismo. Ya, sería aquí 40. Ponemos 40. Ya, 40, ya. 120, ponemos 120 dividido para 8. Daría a un monómeno. Bueno, no sé, pero 8 por 1, daría 8. Aquí ponemos el 8. Y le restamos. Daría 4 bajo la siguiente cifra. Entonces, un número que me da multiplicado por 8 me da 40. 5 por 8, 40. Le restamos y daría 0, 0, 0, 0. Aquí, entonces, aquí sería... Sería... Perdón, disculpe, me olvidé. 5. Sería 15. Ahora, vamos a multiplicar. Sí, 24. Perdón. 15 por 3. Vamos a multiplicar. 15 por 3. Daría 3. 5 por 3. 15. 3 por 1, 3. Y 1, 4. Daría 45. Ponemos 45. 5 más... Bueno, no sé. A ver. 40 por 9. 40 por 9. Daría... Todo lo que me da multiplicado por 0, da 0. Ponemos el 0. 9 por 4. 9 por 4, 36. 36. Da 36. Sí. Ponemos... Perdón. Es 360. 360. Da 360. Da 360. 360 más... No sé. A par 24. Porque 24 por 1 da 24. Da 24. Daría igual a... A ver... No sé... No sé. No sé. Un ver... No sé. No sé. No sé.